El agua Perrier, aparte de ser un refresco muy saludable y muy interesante simplemente con una robajita de limón, es un ingrediente fundamental para gran cantidad de cócteles. Actualmente, tanto cócteles clásicos como cócteles más modernos, una tendencia que hay en coctelería es hacer cócteles frescos, refrescantes, muy fácil de beber y ahí es donde Perrier nos encaja perfectamente. También cuando a medida que vas trabajando y vas probando cosas empiezas a valorar realmente la importancia de la materia prima con la que trabajas y un poco es ahí donde nace la simbiosis entre Perrier y Liquid Spirit ya que nosotros en coctelería generalmente estamos muy acostumbrados a cuidar los destilados, la fruta, las especias, todos los ingredientes, hasta el hielo, todos los ingredientes que envuelven al cóctel, pero un ingrediente muy importante porque en gran cantidad de cócteles, que es un tercio o dos tercios del total del cóctel sería agua con gas, lo teníamos como abandonado y esta fuerza que nos aporta Perrier viene dada de la burbuja y la fuerza del carbónico, ya que el agua Perrier tiene carbónico natural, sacado del mismo manantial. En mi opinión utilizando productos de calidad y con un poquito de pasión no hace falta ser un gran coctelero ni trabajar en un gran local para conseguir hacer cócteles frescos y equilibrados y ahí es donde Perrier nos es de gran ayuda.